Ciudad del Doral nuevamente, Esteban. Gracias. Bueno, y ahora vamos a seguir hablando ahorita con Maggie de la Ciudad del Doral, pero vamos a darle nuevamente la bienvenida al abogado Irán, que teníamos tanto tiempo que no hablábamos con él. Muchas gracias, y siempre es un placer estar con ustedes. Claro que sí, sabemos que está siempre trabajando mucho, que es lo importante. Tratando, tratando. Y este tema de la violencia doméstica, le hemos hablado muchas veces, hemos hablado de todos estos casos, y hemos visto últimamente tantas vidas que se han percibido por el tema de la violencia doméstica. Pero, hablando de las órdenes de restricción o de protección, ¿qué ocurre cuando de pronto pones una petición para protección contra la violencia doméstica? ¿Qué pasa? Bueno, el primer, el poner la petición para protección en contra de violencia doméstica es básicamente el primer paso que la persona, la víctima en este caso, de un caso de violencia doméstica toma en empezar el caso. Lo primero que hace es que vas a la corte, pones ese caso, el caso se abre, ese caso va a ir a una jueza, como la jueza Milena, que está aquí hoy, va a ser revisado y basado en las alegaciones, que son los eventos que pasaron, que se escriben en esa petición, la jueza va a hacer una, o el juez, va a hacer una determinación de que si hay o no los hechos suficientes para entrar en una orden de violencia doméstica, de alejamiento temporario. El propósito de eso, más bien que todo, es para asegurar que de momento haya paz y de momento evitar que pase algo malo porque, como tú mencionaste, lamentablemente violencia doméstica es un problema bien serio y trae consigo situaciones muy volátiles y que las cosas logran, escalan bien rápidamente. La idea es que una vez que el juez entre esa orden, que tiene carácter temporario, automáticamente la otra persona ya no se puede acercar a la víctima, tiene que irse y no puede estar en el mismo domicilio, y demás no puede acercarse y demás. Y entonces en un periodo de alrededor de 15 días vamos a tener una audiencia final. Y entonces en esa audiencia final va a ir la víctima, va a ir el acusado o la acusada, y entonces van a hablar en la corte y a exponer cada cual su parte del caso, su historia, para decirlo así, sus testigos y demás. Entonces en ese momento la corte va a hacer una determinación si hay que entrar entonces a lo que se llama una orden de violencia doméstica permanente o si simplemente el acusado en este caso tenía la razón, entonces esa orden de violencia doméstica lo que tiene que ser es ser desestimado. Y yéndonos al caso de esta semana que pasó de la muerte definitivamente muy lamentable de estos tres cubanos, de estos tres hermanos cubanos que precisamente la expareja mató a su hermano y a su expareja, por supuesto, eran dos hermanos y la expareja, y el niño no tiene absolutamente nadie que lo cuide aquí. En ese caso, ¿qué pasa con ese niño si no tiene ninguna protección? ¿Quién se encarga de su educación, de su cuidado? Bueno, eso es un poco diferente. En ese tipo de casos, si lamentablemente el niñito no tiene la protección de algún familiar, va a ir a la custodia del gobierno y entonces el departamento de Children's Family, imagino que es el que se va a encargar de básicamente buscarle algún hogar a ese niñito. Es una situación bien, bien lamentable. Lamentable. Y abogado, vamos a seguir hablando de este tema luego de la pausa, pero ¿dónde nos podemos comunicar con su oficina para poder tener una orientación de esos casos? Sí, por supuesto. La oficina de nosotros está localizada en Jaya Lía. El número de teléfono es el 305-755-2500. Cualquier tipo de pregunta que tenga, estamos a la orden. Localizados específicamente el 4160 del West 16 Avenida. El número es el 304 en Jaya Lía. Muchas gracias, abogado. Y continuando con este tema, nos vamos con...